El ejercicio es una parte importante para el manejo de la diabetes. Si usted es obeso o tiene sobrepeso, el ejercicio puede ayudarla a controlar, por lo que nunca es tarde para comenzar, recomienda el endocrinólogo Enrique Medina. Es pereza, eso es todo. Acordemos que el 80% de nuestra población es sedentaria, entonces forma parte de ese grupo de personas. Hay que inducirlo a que camine, hay que hagan el hábito. Medina insta a prestarle importancia a la actividad física y cuánto tiempo se le debe dedicar si padece de dicha enfermedad. Si usted está caminando, si usted está con la rutina de salir a caminar todos los días, no la pierda, continúela. Y si usted no camina y tiene diabetes, pues está mal porque una recomendación importantísima para la persona con diabetes es realizar actividad física todos los días. La actividad física más práctica, la más barata, la más fácil de hacer es la caminata. Entonces yo les recomiendo que salgan a caminar por lo menos 30 minutos todos los días de lunes a lunes. Si usted es persona de tercera edad, si usted tiene azúcar y no la anda bien controlada, si usted es hipertenso y no anda bien controlado, es mejor que antes de que salga a caminar, pues vaya con su médico tratante a que le dé el visto bueno para que usted empiece su rutina. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que lo haga en un lugar plano, en un lugar seguro, en un lugar que esté, que sea bonito, que sea agradable para usted. Nunca vaya solo, siempre vaya acompañado porque esto también ayuda a mejorar las relaciones con las otras personas. Y finalmente, lo más importante de todo es la perseverancia. Tiene que seguir usted esta rutina durante todas las vidas si es posible, para que los beneficios de la actividad física que va mucho más allá del control de la diabetes se mantienen. En el caso de una celebración, pueden hacer unas incursiones, un traguito, una comedia rica, pero controlado. Yo les digo, de ese gusto, está bien. Esto es una vez al año, como dice el dicho, no hace mucho daño. Pero si quieren estar más seguros, mejor. Cuando regresen a la casa, dos horas después de haber regresado, se pinchan el dedo, se hace un examen de glucosa para ver cómo está el resultado. Noticias 12, Darlen Tellez